Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como nadie ha de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío Tú eres el amorcito De mi mamá y de papá A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedes repetir Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro